Los análisis prácticos integrados constituyen una de las piezas claves en la metodología del Máster de Derecho Empresarial porque permiten interrelacionar todas las áreas conocimientos del programa, tales como mercantil, fiscal, laboral, etc. Durante el curso realizamos entre 15 y 20 casos prácticos con la siguiente dinámica. Los casos se entregan a los alumnos con una semana de antelación, ellos los preparan en grupos de 5 personas y preparan un informe como si fueran dirigidos a un cliente real. Y finalmente los casos prácticos se resuelven en una clase de 3 horas que está dirigida por un profesor que normalmente es un profesional de uno de los grandes despachos de abogados de España. La verdad es que nosotros pensamos que el API, el análisis práctico integrado, es como la espina dorsal del máster porque permite a los alumnos avanzar en aspectos tan importantes como son la consolidación de las distintas áreas de conocimiento, el poder practicar todo lo que es la comunicación oral, la comunicación escrita, el poder también avanzar en comprobar las bondades que tiene el trabajo en equipo y también les sirve para aprender a encontrar la solución jurídica más práctica y más adecuada dentro de las alternativas que pueden existir. En definitiva, creemos que el API se ha constituido en un gran instrumento para acercar a los alumnos al mundo profesional porque ellos en la preparación y en la resolución del caso realizan tareas muy similares a las que van a desarrollar en el momento en que empiecen sus carreras profesionales en los principales despachos y empresas del país.